Aunque me rara alrededor En el sentido tan bonito ya no puedo creer Que es lo que hay ahí Dame una dosis de eso mi amor Lo que es que voy se pade peor En la vida de la sola vamos a venir En un segundo se te apaga la luz En problemas hasta el cuello nena siempre tengo Y yo en mi cara, yo en mi club Me gusta la secuencia y la zona de rock Con enventar, me gusta la cabna En la vida de la correlación Y yo en mi cabra En mi cabra En una vida de la burial En la vida de laάλ Sub Bever速sta ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!